Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarles. Estamos aquí los Scratchers, preparándonos para la reunión de la conferencia Scratch, que el año pasado, por esta terrible pandemia que tenemos, no se pudo hacer. Así que, bueno, saludo a todos acá desde Santiago, de Chile, desde la Fundación Telefónica Movistar, su programa Pro Futuro. En las conversaciones con ustedes se nos ocurrió en conjunto a la comunidad poder tener una suerte de pre-conferencia, poder prepararnos un poco para esta conferencia el día jueves. Así que vamos a estar aquí conversando con ustedes un rato, dando algunas novedades. Queremos saludar a la gente que está en Talca. Está Carolina desde Santiago, Claudia desde Talca, de México. ¿Alguien está por ahí? ¿Quién está desde México? ¿Alguien me ayuda? ¿Nadie aparece? Bienvenida de México, sí. Buenísimo. Así que, bueno, le damos la bienvenida también a todo el equipo que está detrás, Paula, que está en los controles centrales. Está Rodrigo Loaiza. Hola, Rodrigo, ¿cómo estamos? Bien. Están, bueno, hay mucha gente. Está Rolf, también está Juan, está Mari también por ahí. Está Karina también. Tienen la cámara apagada, pero por ahí andan también. Así que saludarles y contarles que hoy día vamos a tener una conversación con ustedes. Así que pueden levantar la mano cuando quieran y se suben aquí a la palestra, como dicen los brasileños. ¿Dónde más están? ¿Por qué lo ponen ahí donde están? Está de Arica. Guau, Viviana. Buenísimo. Santiago, Jorge. ¿Dónde está don Rolfo usted que tiene tanto árbol detrás? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Frutillar, Chile. Frutillar, Frutillar, Chile. Ahí estamos. Santiago, Lorena, desde Panguipulle, Antonio Garraza, buenísimo. Gusto saludarte también. Entonces, mire, lo que vamos a, voy a proyectar acá, lo que vamos a hoy día a Temuco, por acá. Ailín Pardo. Desde Lima, Ana, buenísimo. Gusto saludarte también allá en Lima. Valdía. Bueno, tenemos gente de distintas partes, así que bueno, todas y todos muy bienvenidos y vamos a compartir un poco lo que vamos a construir hoy en día, lo que vamos a conversar con ustedes. Vamos a estar una audita, algo así, vamos a hacer un trabajo práctico, contar un poco la conferencia, contar un poco algunas novedades, ¿no? Y también contarles que, bueno, ahí con Rodrigo nos va a Loaiza, también nos cuenta que a ustedes que están hoy día participando acá, vamos a, obviamente, ojalá todos puedan participar de la conferencia del jueves, Rodrigo, pero también contarles que a todos ustedes tenemos un ofrecimiento que tiene que ver con unas visitas guiadas, hay una exposición de Telefónica que es Yo Robot, que es maravillosa, hay otras exposiciones más, pero también, ¿por qué no nos cuentes, Rodrigo, un poco también a la invitación que vamos a darle a todas las personas que hoy día están aquí conectadas? Sí, feliz. Oye, estoy sorprendido de la diversidad, ¿verdad? Desde la República Dominicana, desde México, desde Chile, desde Perú. Lo bueno es que antes nosotros teníamos la Fundación Telefónica en un espacio que está en el centro de Santiago, pero ahora queríamos llegar más lejos, así que la trasladamos al mundo virtual. Y es un proyecto hermoso del Campus Movistar, que es una locura, y queríamos invitar aquí a un desafío que nos va a plantear luego, Rodrigo, para que vengan a conocer este Campus Movistar, con una visita muy exclusiva, les vamos a acompañar en una visita guiada por nuestra exposición de arte de nosotros robots, y después de eso les vamos a ofrecer una experiencia pedagógica para sus estudiantes, para sus cursos, para que nos definan, donde vamos a trabajar robótica, pensamiento computacional, todo desde una perspectiva aplicada desde la BP. Entonces lo dejo cortamente invitado, Rodrigo, ¿tú nos cuentas quién nos visita? Y nosotros preparamos todo para que seamos un salido. Tú sabes, Rodrigo, que ese es un riesgo, porque si tú me dejas a mí a cargo de quién, yo voy a decir que todos ganaron. Así que bueno, pero si tú te riesgas en eso, está bien. Ya, yo lo puedo ver. Fantástico, gracias, Rodrigo. Son exposiciones muy interesantes, sobre todo la visita que da a los estudiantes, la disfrutan mucho. Hoy día vamos a trabajar un poco preparando la conferencia en recordar que a veces pensamos que la gente quiere aprender a programar, y lo que nosotros decimos es que uno tiene que no aprender a programar, sino programar para aprender, ¿vale? Es decir, cómo el hecho de que los niños, las niñas, los jóvenes aprendan la técnica de la programación, hace que puedan aprender de una mejor manera, ¿ya? Y hay una vasta experiencia en eso, y vamos a conversarlo hoy día. Por lo tanto, para eso, lo más importante, creemos nosotros, es la imaginación, es la creatividad, ¿ya? Y es por eso que vamos a partir hablando con Rolf, ¿no es cierto?, que ha estado trabajando con su equipo y con la gente de causa creativa, en una encuesta de creatividad que se hizo en Europa, ahí nos va a contar Rolf. Después vamos a hacer un desafío, vamos a meter las manos en Scratch, así que tengan las... Vamos a mostrar una herramienta de Scratch que es poco conocida, porque está en Scratch Lab, para que hagamos un desafío. Después vamos a encontrar un poco los que todavía no se han inscrito, entregarle el link para que se puedan inscribir, las distintas posibilidades que tiene, y eso ya de la... Cerca de las 12 vamos a estar terminando, digamos, esta pre-conferencia, este encuentro para seguir creando comunidad junto a todos ustedes. Así que, Rolf, cuéntanos un poco el tema de la creatividad. ¿Por qué? ¿Cómo avanza esto? Dinos, dinos, dinos. Y saludos a ti, que estás en el sur de Chile, Frutillar, ciudad. ¿Es verdad que Frutillar se declaró ciudad creativa o algo por el estilo? Así es, Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ya me imagino en algunas partes también de Latinoamérica, probablemente también. Así que un gusto estar acá, saludos a todos los panelistas, Rodrigo, a las personas de Fundación Telefónica que permiten este encuentro, a Juan, por supuesto. Y sí, Rodrigo, así es. Bueno, Frutillar fue nombrada ciudad creativa de la UNESCO en un esfuerzo que hace la UNESCO por relevar este tema, que no solamente se quede en una cosa que es para algunos pocos, o algunos que nacieron solamente con condiciones creativas, supuestamente, no son los grandes mitos, sino que todos podemos desarrollar, incluso las ciudades pueden cambiar su estrategia como ciudad para que también la creatividad se ponga al centro de varios procesos, no solamente los procesos educativos, que es lo que estamos acá nosotros, pero también procesos de industrias creativas, de laborales, de desarrollo de la ciudad y de fomento de la creatividad, no solamente en las escuelas, sino también en otros espacios. Así que así hay varias ciudades. Yo creo, por ejemplo, en México está Morelia, me parece que en Colombia es Bogotá también, así que hay gente de otros países. En Santo Domingo, si no me equivoco, también otra ciudad en la República Dominicana también. Así que eso es súper importante. Y lo que hoy día les quiero contar es que acá en Chile se formó un grupo que se llama Causa Creativa, en el que está participando la Fundación Pulsando, que hoy día también está permitiendo este encuentro de Scratch. Nube Lab, que es una institución que trabaja con arte contemporáneo y educación también, Fundación CAI, con necesidad educativa especial y creatividad, en un enfoque muy interesante. Y nosotros, que somos Copernicus Lab, que también trabajamos la educación y el pensamiento creativo en las escuelas. Y eso nos juntamos nosotros porque queremos relevar este tema de la educación formal en Chile. Nos parece que es un tema central, que no está central hoy día, poco podríamos decir, y queríamos recoger las voces de uno de los principales involucrados. Nos faltan los estudiantes, pero los docentes de las escuelas. Así que nos inspiramos nosotros en una encuesta que se realizó en la Unión Europea. Se realizó varias veces ya, de hecho, por un tema de poder compararnos y de poder también ver qué se está haciendo en otros lugares. Nos comunicamos con los investigadores, nos inspiramos en esta encuesta. Y durante esta primera parte del año entrevistamos, o sea, encuestamos, perdón, a más de 750 docentes de todo Chile, de todos tipos de establecimientos municipales, también de servicios locales, privados y particularmente subvencionados también, de todo tipo de escuelas. Y queríamos recoger su voz respecto de lo que piensan de la creatividad. Y lo que les vamos a mostrar acá, Rodrigo, es una cosa muy preliminar todavía, para que no salga de aquí. Todos los que estamos en los 40, que estamos aquí por favor, que no salga. Así que les vamos a hacer una pequeña muestra. Esto después se va a publicar y vamos a comunicar los resultados de manera más oficial. Pero no queríamos perder esta oportunidad de poner al centro esto de la creatividad. Una de las preguntas que nosotros le hicimos a los docentes es si ellos consideraban que quién consideraban ellos que tenían la responsabilidad de ofrecer experiencias creativas a sus estudiantes. Y nosotros pensábamos, suponíamos que a lo mejor algunos iban a decir las asignaturas más relacionadas a las artes, la música, y la verdad es que no. De los docentes que encuestamos, ellos creen que la creatividad es estar y debe ser una responsabilidad de todas las asignaturas, no solamente de alguna. De hecho, más del 95% así lo manifestó. Y de hecho, eso es una muy buena noticia. O sea, los docentes creen y están seguros de que son todos los espacios educativos en las escuelas que tienen que promover la creatividad. Así que es una gran noticia, un buen mensaje. Una buena noticia. Hay una línea verde ahí, en extinción. Sí, una persona. De hecho, sí, pensó que no era papel. Que también lo puede pensar, por supuesto, ¿no? También lo puede pensar, pero es probable que la mayoría de los docentes así piense que sí es responsable de todas las asignaturas. Si quieres, pasamos a la siguiente. Ahora, cuando uno entra acá en Chile, se dice la idea chica, no una referencia futbolística, pero cuando ya uno empieza a preguntar, bueno, si es responsable de todo, lo que están de acuerdo es que tú puedes incluir la creatividad en tu docencia, también me parece un número muy alto, ¿no? Casi un 70% dice que está muy de acuerdo y que, de hecho, ya lo integra en su docencia, en su trabajo escolar. Obviamente, hay alguno aquí que dice que estoy de acuerdo, lo trato de hacer, y hay otros que dicen, bueno, lo incorporo en la medida que se puede, finalmente hay unos que dicen, en desacuerdo hay poco espacio, y finalmente hay una persona también que dice que totalmente en desacuerdo no hay espacio en las escuelas para desarrollar la creatividad. Que también es un punto, ¿no? Un buen punto. También es un punto, y esto también responde a la diversidad de las escuelas que fueron encuestadas. Habrá escuelas donde no es posible, y eso también habrá que considerarlo. Pero también muchos sienten que sí lo pueden incluir, y eso también es una gran noticia, y de hecho, yo creo que el ejemplo de los 43, 40 docentes que estamos acá, también es un reflejo de eso. Así que, una buena noticia. Y lo último que le queremos hacer, a modo de anticipo de esta encuesta, es que les preguntamos a los docentes que qué tipo de apoyo necesitarían ellos para fomentar más la creatividad en sus clases. Y les dijimos que podía marcar hasta tres opciones, y las opciones que fueron mayoritariamente seleccionadas es el desarrollo profesional, digamos que, por ejemplo, espacios como los que se están difundiendo acá, son fundamentales, más desarrollo profesional sobre la creatividad para los docentes, y esto incluye un amplio espectro, no solamente las artes, que es lo típico relacionado ahora al pensamiento computacional, por ejemplo, sino también otros momentos de desarrollo profesional. En segundo lugar, con mayor preferencia, es el apoyo de uso, ahí dice, apoyo de uso de herramientas tecnológicas, de hecho. Los docentes confían en que las herramientas tecnológicas pueden facilitar el desarrollo de la creatividad, cosa que todos los que hemos hecho scratch en algún minuto... No tiene scratch. Exactamente, lo hemos visto. Y por último, visitas. Visitas también, así como la tecnología, personas inspiradoras, dice, artistas, diseñadores y científicos también, investigadores locales, eso es la segunda, la tercera opción, ahí en la primera preferencia, artistas, diseñadores e investigadores locales. Lo que es súper interesante también, porque no solamente, de nuevo, la creatividad se relaciona con el arte, sino también con investigación, y lo dejan en un sentido amplio. Así que, eso les queremos mostrar, queríamos partir con estos resultados, que nos parecen a nosotros bien interesantes de mostrar, porque indican lo central que se está volviendo la creatividad. Nosotros, como causa creativa, junto con todas estas organizaciones, queremos promover esto con mayor fuerza. Así que, eso, Rodrigo, no sé si alguien quisiera comentar. Fantástico, pueden hacer preguntas ahí también en el chat, y también decirles que, Rolf, si puedes colocar tu email allí, porque personas que están hoy día visitándonos desde otros países, que quieran conocer la encuesta, y que tal vez la puedan querer aplicar también en otras partes, que te la pidan, digamos, todo el trabajo que hace a causa creativa, es un trabajo colaborativo. También, por supuesto, la Cade de la Fundación Telefónica se apoyó en poder difundir esta encuesta, para poder ver cuáles son las voces de los docentes. Y acá, es interesante, digamos, lo que está saliendo, sobre todo porque la creatividad se ve como algo que puede ser utilizado en todas las áreas, y, por supuesto, consecuentemente con eso, se requiere también algunas herramientas, que es lo que hemos estado construyendo. Así que, pueden poner sus preguntas en el chat, vamos a ir respondiendo más adelante, pero es interesante las visitas. Yo creo que estaba, parece que Rodrigo está muy conectado, lo AISA, con esto, porque efectivamente este día de las visitas, que uno pueda salir de la sala de clase, o pueda invitar a otros, y está en este mundo más conectado, es algo que es muy estimulante, permite abrir la cancha, ver nuevos mundos, y eso los docentes lo han señalado como una oportunidad muy buena para cultivar la creatividad. Así que, Rolf, muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto, son muy datos interesantes, nos darás tus noticias de cuándo están los resultados, me imagino que pronto, para poder seguir conversando en el interior de la escuela la importancia de cultivar la creatividad, así que esperamos ese dato, y por favor ponga sus preguntas allí en la web, en la, perdón, en el chat. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a, ustedes ven acá, que tenemos una, voy a colocar yo el chat, porque no lo estoy viendo en este minuto, pero vemos que tenemos una, ¿qué es lo que ven ustedes ahí? A ver. Pónganme en el chat, ¿qué es lo que están viendo allí? O levanten la mano y hablen por el micrófono. ¿Qué es eso? Porque vamos nosotros ahora a construir algo. ¿Qué es lo que ven ustedes allí? ¿Qué está haciendo esa gente? Están creaciones, ¿sí? Creaciones, bioseguridad, ¿sí? Muy bien. Entonces son dos, dos conceptos muy, muy buenos que acaban de poner Carolina y Jorge, procesos industriales, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta y hacen un doble clic en lo que están construyendo, están haciendo creaciones, bioseguridad, muy importante, sobre todo en este momento, toda esa gente que está allí, son distintas maneras de hacer mascarillas, ¿ya? Que hoy día se transformó en algo después de, le ganó el celular, porque antes uno no salía de la casa o de la oficina, si se le quedaba el celular, uno tenía que volverse, ¿no? Se le podía quedar cualquier cosa, el computador, pero el celular te devuelvo. Bueno, y hoy día la mascarilla también, ¿no? No puede salir sin mascarilla, que por lo tanto, lo que nosotros le proponemos a ustedes ahora, que trabajemos en crear una mascarilla, pero una mascarilla asistida por inteligencia artificial, ¿ya? Y una mascarilla asistida, ¿no es cierto?, por Scratch, ¿no? Entonces les vamos a mostrar acá, no sé si ustedes lo conocen, a lo mejor Juan puede poner el link en el chat, ¿no es cierto?, para que entren ustedes a ese link que está allí, que va a colocar Juan en el chat, para que entren a una plataforma, que es de Scratch, pero es el Scratch Lab, ¿ya? Para decir, no está en el Scratch normal, sino en una plataforma que está en la parte de investigación, así que yo les quiero pedir que vamos entrando, nos van contando por ahí los que ya vayan entrando, al Scratch Lab, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar unos minutos, está adentro Jorge, ya está, Jorge Milanés, está ya adentro, ¿quién más?, ¿quién más?, esperemos algunos que puedan llegar, ahí está el link, para que ustedes puedan entrar a esa plataforma, y listo, Viviana Zamorano también está lista, Juan, yo voy a la plataforma, y tú me vas diciendo, quiénes van apareciendo después por allí, ¿ok? Perfecto. No sé si están viendo esa pantalla, ¿sí? Viviana y Guillermina dicen que están, ok, yo también. Ok, pero ven esta pantalla, estoy compartiendo, ¿no? Sí, la vemos, Scratch Lab. Exacto, Scratch Lab, muy bien. Entonces, esto es un ambiente de Scratch, que se va también a mostrar este día jueves, en la conferencia, ¿ya? Y es un ambiente que va mostrando algunas investigaciones, que se están haciendo con inteligencia artificial, con machine learning, y con cuestiones animadas. Siempre el mundo del grupo de Mitch Resnick va a ofrecer cuestiones para los más chiquititos, para los niños, para que jueguen, para que se diviertan, para que creen, y también va a ofrecer cuestiones un poco más sofisticadas también, para que otros lo usen, sobre todo en esta idea ética que está detrás de la inteligencia artificial, por ahora ofrecer cuestiones muy restringidas, mientras se van probando, etcétera, esa es la fórmula de trabajar del gente del equipo de Mitch Resnick, va a ir probando primero, y después cuando están seguros, Entonces, cuando ustedes llegan a esta página van a Face Sensing, y recuerden que se nos pidió, la idea que se nos pidió fue que tenemos que trabajar en un proyecto de inteligencia artificial para hacer, ¿qué cosa? Mascarilla. Entonces aquí ustedes tienen una aplicación que es distinta, ¿no es cierto? Que es esta, que está acá, que se llama Un Sensor de Carta. Entonces, ahí estoy yo, ¿no? Y estamos ahí con el gato Scratch, y lo que ustedes pueden entrar allí, ¿no? Entren, entren a esta página, y vamos a hacer el siguiente trabajo, nos pidieron que hiciéramos un sensor de, ¿qué nos pidieron? Una mascarilla, ¿no, Juan? ¿Sí? Sí, el señor Rolf, el señor Juan, Karina, todos los que están por detrás, están ya en Scratch, ¿no? Porque está el señor, don Rodrigo Láez, está ahí con Scratch al agua, ¿no? Usted ya lo conoce, pero, ¿no? Podría ahí ayudar, o Rolf también. Sí, aquí estamos, estamos jugando ya. Ya estamos jugando ya. Entonces, bueno, todos ustedes, los que no conocen Scratch, bueno, esta es la herramienta, aquí, a la mano izquierda, están todas las ideas que uno puede hacer, digamos, movimientos, apariencia, que se yo, todos los sensores, etcétera, y hay una nueva aplicación que aparece allí, que es de la, que reconoce la cara, ¿ya? En este caso, yo tengo el gato acá, y yo voy a eliminar el gatito, y voy a crear una, voy a poner, voy a poner, voy a hacer una, una mascarilla que esté ligada al básquetbol, y lo que voy a hacer, utilizando que está acá, voy a decir que la, este, esta pelotita vaya siempre, a donde está mi nariz, entonces dice, go to nose, ¿no? Todavía no está traducido esto al español, ¿no? Pero, go to nose. Y como recordamos, para que eso ocurra, vamos a tener un, un programa de pensamiento, pensamiento computacional muy, muy interesante, que lo adelantó allí, Rodrigo Loaiza, así que estén muy atentos, porque es un programa muy, muy robusto, pensado justamente, en pensamiento computacional para la escuela, entonces yo quiero que por siempre, ¿no? Ya, ustedes pueden ir corriendo acá, por siempre, la, eh, pelotita vaya donde está mi nariz, ¿no? Entonces yo podría colocar, eh, voy a colocar la bandera, ¿ya? Que nos dice que va a partir, y yo, la bandera, y allí, la pelota debería ir, no te ve, si yo me muevo, la pelota se mueve conmigo, ¿ya? Eh, bueno, entonces vamos a dejar un espacio, para que ustedes puedan jugar con, con esto, eh, en realidad, me parece como un payaso, que, hago una mascarilla, pero, eh, voy a decir que vaya a, la boca, mejor, ¿ya? y probablemente, para que sea una mascarilla, que me cubra, ¿no? Ahí está, ahí ya me cubre, completamente, ¿no? Voy a agrandar. Entonces, les queremos dejar a ustedes un espacio, ¿ya? Para que, de unos cinco minutos, para que ustedes vean, la, eh, esto, pero, eh, ustedes pueden también, en la, en, pueden crear su propia mascarilla, ¿no es cierto? En, en el, en el, en la parte de crear, ¿no es cierto? ¿no? Ustedes pueden crear su propia mascarilla acá, de la forma que, que quieran, ¿no? Puede ser una mascarilla, no sé, ovalada, etcétera, lo que ustedes quieran, pueden crear, ¿no? Pero tiene que crear algo nuevo, algo que no ha existido antes, entonces puede ser una mascarilla que cura, además, los ojos, ¿no es cierto? Y este es el momento de crear, digamos, que no sea siempre como lo tradicional, entonces esto, es una, es una actividad, que la, lo invitamos a que la vivan ahora, porque es una actividad que también lo podemos hacer con, cuando esto lo ven los estudiantes, y empiezan a crear mascarillas que cubren hasta los oídos, cubren, la, o sea, es maravilloso lo que se puede hacer, entonces, prueben ustedes, ¿ya? Entonces lo dejamos, vamos a dejar unos minutos, eh, vamos a ir, vamos a ir mirando si hay personas que puedan, pueden, si alguien tiene una consulta, primera vez que se encuentra con esto, pues lo puede hacer, ¿ya? Si alguien dice, oye, yo no, pregunte lo que quiera, eh, acuérdense que tenemos esta, esta idea de hacer esta, esta, esta mascarilla, tenemos que diseñar una mascarilla, con tecnología, afortunadamente yo diseñé una mascarilla que me tapa la boca, me tapa la nariz, estoy sumamente protegido, ¿no? Después uno podría hacer muchas cosas con esto, pero tiene que emerger de la creatividad de los estudiantes, en este caso, la creatividad de todos nosotros que estamos acá, para ver cuál es el tipo de mascarilla que queremos usar. ¿No? Así que dejamos el espacio, y damos unos minutos para que ustedes trabajen, trabajen en su propio computador, o nos hagan preguntas mientras tanto, y vamos avanzando con esta idea que es una, una nueva herramienta de sketch. ¿Preguntas ahí en el chat? o levantan la mano y Paula nos va a ayudar para que la puedan hacer, pero pregunten lo que quieran, utilizando esta herramienta de Machine Learning, ¿no es cierto? Ah, SIM ya está en el celular, claro, un poquito, es un poquito más difícil de celular, ¿no? porque tienes que combinar el programa de Zoom más este, yo te sugeriría que esperar a tener después tranquilidad en un computador. No sé, Juan, si tú tienes alguna recomendación. Ah, ¿dónde puedo dibujar la mascarilla de cerro? Ya, Claudia Rojas tiene una buena pregunta, entonces, yo voy a eliminar esto que está acá, porque realmente es muy feo lo que me quedó, y voy a eliminar, este también, la pelota, ¿ya? Y acá en Scratch, hay una, hay una parte que uno puede dibujar, ¿no? Que está acá, y acá, en el, abajo a la izquierda, a la derecha abajo, está el gato, y está, uno puede buscar un personaje, o puede importar uno, etcétera, o puedo pintar uno, ¿ya? Entonces tú vas acá, y te va a aparecer este panel, que está aquí, ¿no? Que es un panel de dibujo, eh, como los, todos los paint, etcétera, entonces yo podría decir, bueno, mi mascarilla, va a ser una mascarilla que sea así, ¿ya? Y, eh, voy a, suponer que eso va a dar en la boca, esto va a tapar, la nariz, ¿no es cierto? Y además voy a hacer que también tape los ojos, después puedo ir mejorando, puedo ir mejorando la, la estética de esto, pero, pero principalmente, ahora voy a tener, eh, la cuestión más, eh, más de seguridad, y como está un poco grande, voy a hacer que me lo baje eso a 40, ¿ya? Y ahí, ya, y entonces voy a hacer, que, eh, este central la nariz, ¿ya? Entonces me voy de nuevo al código, ya tengo ahí una, una mascarilla muy, muy profesional, instalada, Con, de color morado, que es un color que repele, por supuesto, todos los bichos, ¿no? Porque así lo he definido yo en mi, en mi mundo, y, eh, voy a, ahí está, ¿ya? Entonces yo digo, oye, aquí, esta es una mascarilla que, pero, los ojos no están totalmente cubiertos, entonces yo puedo volver acá, y puedo decir, mira, la verdad que, no me agarro a esta cuestión de nada, y ahí está, voy a, voy a correrle un poco, porque luego, no, voy a correrle un poco para acá, para que me cubra el ojo, y esta, lo voy a correrle un poco para acá, para que me cubra el ojo, ¿ya? Ya, entonces, ahora ya tengo una mascarilla que me protege completamente, ¿no? Y uno podría colocar distintos colores, podría crear un cuento de que el color morado, podría crear después algunos, 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 bichos que vayan, puede crear algunos bichos que vayan moviéndose, ¿no es cierto? Y que vayan tocando la mascarilla y desaparezcan cuando tocan la mascarilla, pero alguien podría decir, oye, ¿qué pasa si, si yo me doy vuelta en la cabeza? Por ejemplo, si yo hago así, pierdo toda protección, digamos, ¿no? Entonces aquí ya uno podría decir, oye, aquí hay un, este es una mascarilla que sirve solamente para la persona que anda con la cabeza derechita, acá hay una, en tilt, ¿no está? Esto que está acá, es, nos dice la dirección de la, si yo pusiera un sprite con esto, voy a poner, voy a colocar una flecha, esta que está acá, si yo pongo esta flecha ahí, y a esta flecha le pongo que me diga la dirección, me va, me va, se va a mover con la dirección de la cara, ¿ya? Voy a ponerle de nuevo, por siempre, qué sé yo, y voy a, voy a, voy a colocar que sea este en realidad, ¿ya? Entonces si yo me doblo para al lado, se dobla, si me doblo para acá, también se dobla, pero probablemente, lo que yo tengo que hacer es que, para que esta mascarilla que estamos diseñando, digamos, me proteja, me proteja todo, todo el cuerpo tiene que estar a prueba de que yo me dé vuelta y no me quede desprotegido, por lo tanto a lo mejor tengo que hacer que los ojos, la nariz y la boca, tengan parte independiente, entonces una mascarilla más compleja desde ese punto de vista, ¿no? Así que bueno, pero, pero no sé si te respondí allí, en esta área que está de los disfraces, ¿no es cierto? Uno puede dibujar lo que quiera, ¿ya? acá, y puede dibujar tu propia mascarilla, puede tener una mascarilla, un gorro, pueden hacer lo que quieran, eso es, pero lo interesante desde el punto de vista y la imaginación es que, los niños, las niñas, los jóvenes que participen en esto, tengan, si es una clase de química, digan, ¿qué elemento químico tiene esto? Si es una clase, si es que la mascarilla diga si uno está vacunado o no está vacunado, que dé información, que sea, que sea distinto a la mascarilla que tenemos ahora, ¿no? Que realmente se haga una creación, que alguien invente algo, que sus estudiantes, sean científicos, sean inventores, creen algo que, hoy día lo pueden crear digitalmente, ¿no? como lo que estamos creando acá, que es una mascarilla que se acomoda sola, digamos, ¿ya? Pero en el futuro van a poder crear cosas de verdad, por eso se están preparando. Juan, ¿hay algunas consultas más por allí en el chat? Sí, mira, antes de eso quería atender la pregunta de si se puede usar en el celular, se puede, pero no es lo más óptimo, tenemos que pensar también que esta es una herramienta que todavía está en proceso de experimentación, y todavía no le han hecho el ajuste para que se ajuste a la pantalla, se puede navegar, pero un poco complejo, yo aquí lo, no sé si se alcanza de ver un poquito, lo coloqué en el celular, de lado se puede trabajar un poco más, con la barrita superior, donde tenemos código, disfraces, sonidos, uno puede arrastrar hacia izquierda, y hacia la derecha, para poder tratar de ver un poco más, esa es una opción, y la otra para bajar o subir, es con la parte de las categorías, donde están movimiento, apariencia, entre otros, y uno puede ir bajando, y subiendo, por supuesto no es lo más cómodo actualmente, pero recordemos que está en fase de experimentación, así que lo ideal sería trabajar en computador, pero sí se puede, con un poco de esfuerzo, se puede ir moviendo un poquito de cosas, y arrastrar los bloques también, esa es la opción que hay actualmente por teléfono. Oye, Guillermina nos hace una pregunta, y Elena nos dice que se perdió los primeros pasos, tranquila, vamos a, no sé si a lo mejor, Claudia Rojas que dice que sí, muchas gracias, estoy dibujando la mía, a lo mejor Claudia, le vamos a pedir que se suba al escenario, nos diga qué es lo que hizo, y mientras tanto, para que nos explique, porque se perdió los primeros pasos Elena, que es muy común, obviamente, así que vamos a pedirle, Claudia, dinos en el chat, si te puedes subir, si estás con cámara, qué sé yo, y esto, fíjate, que hay un proyecto, que no se hace con, esto solamente se hace con la cara, digamos, lo que hace la cara, es que está entrenada, hay un entrenamiento, para que reconozca caras, y por lo tanto, lo que hace la cámara hoy día, es que si aparece una cámara, lo reconoce, yo por ejemplo, tapo esto con mi taza, se va a quedar perdido, no se va a mover, porque no está reconociendo una cara, y yo me voy a poner acá abajo, y me cacha el tiro, mira, fíjate que si yo me pongo, ahí está, y me pongo ahí, todavía no cacha, ahí me descubre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, uno puede hacer muchas cosas con esto, pero, pero, lo que hace el sistema, es que tiene muchas caras, muchas caras grabadas, y por lo tanto, cuando hay algo, que se parece a una cara, ¡pum!, lo detecta, eso es machine learning, ¿ya? Eso es, hay un entrenamiento, hay una etiqueta que son caras, ¿no? Y eso, en general acá, se hace con, con unas aplicaciones, digamos, que son unas cajas negras, pero, aquí en este caso, es StensorFlow, y lo puede, lo puede determinar. La realidad aumentada, se puede hacer con otra herramienta, que es que, que nosotros también hacemos talleres de eso, digamos, y los invito a que estén atentos, que, se puede utilizar, por ejemplo, Learning, Mature Learning, que tú utilizas Scratch, ¿no es cierto? Y puedes, por ejemplo, un proyecto que hicieron en, en, en España, Maravilloso, en la cual tú entrenas al, al, al tu programa con distintos monumentos nacionales, y después vas con tu computador, y muestras un monumento nacional, ¿no es cierto? Y lo, lo, lo identifica, ¿ya? Entonces empieza a explicar, aquí, esta columna es de este tipo, por esta razón, esta de acá, por aquí estaba la entrada, etcétera, incluso, por ejemplo, en Grecia han hecho esto, cuando, cuando mira la cámara, el, el Partenón, es capaz de dibujar, cuestiones del Partenón, que ya no están, ¿ya? Pero que se sabe que estuvieron, ¿ya? Entonces, eso, y eso tiene que ver con la realidad, eh, aumentada, pero la, la técnica que está detrás, acá, es, Mature Learning, para reconocer, digamos, este caso, Miscara, ¿ya? Entonces, vamos a ver, no sé si podemos, alguien quiera mostrar lo que estamos mirando, digamos, y, obviamente, siendo consecuentes con la encuesta que nos mostraba Rolf al comienzo, de Causa Creativa, esto puede ser en cualquier asignatura, digamos, ¿ya? Podríamos estar estudiando educación cívica, con la importancia de la mascarilla, pero también química, también física, también matemática, en cuántos ángulos esta cuestión funciona, o sea, podemos, podemos incorporarlo en muchas áreas, digamos, no tenemos que decir, oye, vamos a hacer el curso de programación, sino que la programación y la creatividad estén en todos lados. No sé si nos dicen quién, Claudia, ¿Claudia está arriba? Sí, Claudia está arriba, y Viviana dice que también hizo su mascarilla. Buenísimo, entonces, voy a subir a Viviana igual. Jesús Medina dice que de México se puede un filo de entrenamiento para que en vez de conocer cara, reconozca otra cosa. Claro, por supuesto, Jesús, se puede hacer perfectamente, y vamos a, en octubre vamos a hacer un curso también abierto de cómo se puede entrenar, ya sea con Watson de IBM, o con Telso Flow de Machine Learning, tú puedes entrenar lo que quieras, ¿Ya? Hay gente que hace, entrena con Scratch para reconocer poesía. Entonces tú dices, no solamente imágenes, esta poesía, ¿de quién es? Y el computador te dice, esto es de tal poeta. Porque lo interesante, es que para que el computador te pueda decir quién es, no es que el computador sea inteligente, los niños, las niñas, los jóvenes son los inteligentes que le dicen al computador, qué, lo que es cada cosa, y lo entrenan, y después el computador que lo puede decir, ¿Ya? En eso es lo que estamos hablando. Así que vamos a dejar, yo voy a dejar de compartir, ¿Ya? Y, eh, veamos quién, quién tú, Paula, por favor nos ayuda, con alguien que pueda subir. Sí, está Claudia, está Viviana Zamorano, y Guillermina. Ya, vamos con Claudia, Viviana, nos presentan un poco qué es lo que están moviendo, qué es lo que hicimos, porque tenemos unos, unos, eh, personas que están muy interesados en la, en la creatividad escolar, ¿No? Así que, ¿Qué se inventan? ¿No? ¿Qué no hay? No sé si puedes subir tu pantalla, Claudia. Claudia. ¿Ven mi pantalla? Sí, lo vemos. A ver, esperad un poquito. Ya, aquí les muestro, yo como, mostraron el, los bloques al inicio, lo armé tal cual lo vi. Ya. Y, como tú mencionaste, en disfraces yo podía ir a crear mi propia mascarilla. Ya. Y yo la dibujé acá, le puse una batería, y le puse, luz ultravioleta, para que sea sanitizante mi mascarilla. Buenísimo. Le había puesto, eh, que se adaptara al, al tamaño de mi cara, pero cuando yo lo hago, se agranda demasiado, así que, ah, no sé qué. Buenísimo. Es que buen punto eso, es una aplicación, porque efectivamente, los tamaños de las caras, pueden ser distintos, no solamente por distintas personas, sino tú te acercas, mira, ponlo al tamaño normal que tenías antes, o aléjate un poco, o aléjate un poco, si quieres, ya, aléjate un poco, acércate, ya, si tú, si la, si la mascarilla de un solo tamaño, ya, y el tamaño digital, en el fondo, y tú te acercas a la cámara, o te alejas a la cámara, entonces, va a cambiar exactamente, ya, y si te acercas más todavía, va a cambiar mucho, entonces, mira, viste, ahí, 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 no te protege, ¿ah? Estamos en un problema, ahí te deja, te deja de proteger, digamos, entonces, la idea, y ahí hay una idea ya, matemática, que tiene que ir con las proporciones, entonces, lo que hace el computador, es ver el tamaño de tu cara, y tú, por ejemplo, dices, ¿dónde está el tamaño de cara? ¿puedes poner ahí, tamaño de cara? Ahí está, ahí. No, no, pero déjalo afuera, déjalo afuera, y abajo, yo creo que ahí está, el abajo dice, face size, abajo, abajo, más abajo, más abajo, más ese, no, ese, ya, apriétalo, apriétale el face size, ya, tiene tamaño, 167, 179, si tú te alejas, alejate un poco, ponme una, ya, 120, ¿estás en cuenta? Te va midiendo el tamaño de tu cara, entonces, tú podrías hacer, algo, que diga, que, dado que sabes el tamaño de la cara, ajuste el tamaño de la mascarilla, ¿no es cierto? al tamaño de la cara, y eso es un poquito más de programación, pero buenísimo, por ahí va la cosa, excelente, y es algo que tú puedes aplicar con tus estudiantes, y decirles que ellos inventen, y ver qué cosa inventan, el rayo ultravioleta que tú tienes allí, me pareció genial, podrías después colocarle una, que esté, que esté como prendido, ¿no es cierto? Y después, bueno, hay que colocar los bichos, y que los bichos cuando tocan la mascarilla, se deshacen, ¿no? fantástico, gracias, ¿quién más estaba por allí, que quería mostrarnos su trabajo, buenísimo, el trabajo que hizo allí, Claudia, ¿quién más? Guillermina, Guillermina también, Guillermina también, Guillermina, vamos, hola, voy, ahí voy, muchas gracias, hola, este, ¿dónde estás tú, Guillermina? Estoy en México, amigo, México lindo y querido, buenísimo, México, sí, este, voy a compartir mi pantalla, y voy a, no sé si logran ver mi pantalla, lo vemos, lo vemos, en este caso, bueno, hice una mascarilla rosa, le puse, este, una sonrisa por ahí, y sí, y sí, veo que efectivamente, bueno, sigue el, el rostro, ¿no? Va siguiendo el rostro, detecta la cara, y lo, y lo ajusta. Buenísimo, buenísimo, entonces, ahí tienes, Guillermina, buenísimo, estás utilizando una herramienta que es creativa, ¿no? Y tú le has puesto un componente, que es que, a pesar de que la mascarilla, uno de los problemas que tiene la mascarilla, que nos defiende, de, de los bichos, ¿no? Pero, nos, nos oculta un sentimiento, que es la sonrisa, ¿no? Es muy importante, podría perfectamente, eso, eh, ser una innovación, digamos, yo he visto realmente por ahí, algunas mascarillas que tienen alguna innovación de ese tipo, y tú puedes trabajar con tus, tus, tus estudiantes, ¿no es cierto?, también en que puedan ellos, y ellas incorporar nuevas cosas, inventar nuevas cosas, esta es la mascarilla base, que tú dices, aquí está, ¿qué más vamos a crear? ¿Qué más? Ándale, sí. ¿Te das cuenta? Entonces se puede crear un mundo totalmente distinto, de cosas que se puedan hacer, eh, y es fantástico, porque uno podría decir, oye, vamos a hacer una mascarilla, ¿ya? pero resulta que llegó, eh, una, lamentablemente, una variable que ahora necesita, que uno esté, porque uno tiene los oídos, ¿no? Sí. Tenemos que hacer algo para los oídos, ¿ya? Entonces, hay que trabajar en un laboratorio, ¿ya?, de creatividad, para los oídos, ¿no? O alguien puede decir, oye, ahora hay que proteger, digamos, la parte de arriba de la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacer muchas cosas con tal que los niños y las niñas sean los creadores, y no sean, no, no sea el computador que los programa ellos, sino ellos programan el computador, ellos programan para aprender, ¿ya? Sí, anden. Así que buenísimo. Incluso, gracias, incluso pueden poner, por ejemplo, flores, ¿verdad? Pueden adornarlo, este, las mascarillas con flores. Pueden adornarlo con flores, y tú le puedes pedir a tu profesor, que dibujos, que qué tipo de flores son las que, eh, no atras, las que, las que tienen no solamente un buen aroma, sino que también son flores, algunas plantas medicinales, ¿no es cierto? Que son antisépticas, que son, entonces uno puede poner allí la belleza con la biología, entonces tú le puedes preguntar al profesor de, eh, de, de biología, ¿no es cierto? De ciencias que investiguen cuáles son las, las plantas que, hay una invención ahí, que cuáles son las plantas que, eh, que, que son hostiles al, al virus, y entonces tú haces una mascarilla, eh, biológica, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Totalmente, eh, con bioética, con todo detrás, entonces ya es otro, ya es, es otro, es otro mundo, así que buenísimo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias a ti, ¿qué más? ¿Alguien más tenía por allí otro? Está Elena también. Elena, vamos, ¿qué tiene Elena? Todo lo que ustedes están diciendo, estamos nosotros, eh, registrándolo como propiedad intelectual, así que, le agradecemos mucho, ¿no? A ver, Elena, ¿estás por ahí? Está con el micrófono apagado, Elena, por si acaso, si no, también está Viviana, si es que quiere compartir su proyecto. Viviana, muéstrano, ¿qué es lo que? Ya, Elena, Elena Gacel, ¿dónde estás tú Elena? Yo, eh, volví de la playa, ahora estoy en Santiago, en Chicureo. Ya, Chicureo está en el siglo XX, nosotros estamos en el siglo XXI, tiene un libro atrás del siglo XX, estoy mirándolo. Está en el diseño del siglo XX, ¿cómo vamos a seguir al siglo XXI? Muy bien, muy bien, fantástico, fantástico, cuéntalo, ¿qué hiciste? Buenísimo, Brice, gusto. Así hay que, hay que motivar a los alumnos conociendo la historia para continuar. Sí es, no se puede hacer nada de cero. Obviamente, y el libro es bastante ilustrativo y creo que es una herramienta que no podemos dejar de usar. Buenísimo, cuéntalo, tú hiciste aquí una... ¿Te veo? Perfecto. Me encantó la herramienta, me fue bastante intuitivo usarlo, sobre todo la parte de dibujo, creo que está muy bien asociado el tema de todos los sistemas en que nuestros alumnos aprenden a dibujar dentro de cualquier tipo de plataforma y solamente me falta a mí, que soy del área más de desarrollo de proyectos de diseño con los alumnos, la posibilidad de insertar imágenes desarrolladas por ellos. ¿Existe esa chance? ¿Existe? Existe, existe, existe. ¿Dentro de este espacio o en otras áreas? No, aquí mismo, aquí mismo, lo puedes colocar allí donde está el gatito, mira, anda el gato, abajo, en donde... A la derecha. ¿De donde existe el dibujo? Sí. A la derecha, a la derecha. ¿Dónde acá? Sí, ahí. Aprieta y arriba aparece que tú puedes subir la imagen, el último arriba. No, devuélvate uno porque pusiste las imágenes pre-hechas, devuélvete atrás, donde dice atrás. Sí, hay que ponerse encima del gato, no hay que hacerle clic. Ok. Ponte encima del gato, ya, y ahí hay cuatro versiones, mira. Ponte encima, ponte encima, ponte encima nomás. Ponte encima. Aprieta una vez nomás, pero quédate ahí. Aprieta y se va. Se buvió, parece, Rodrigo. Ahí sí. Arriba, hay uno que es buscar un pincel para dibujar, uno que te entrega al azar, y después el de arriba, tú puedes subir algo que tú hayas hecho. Perfecto. ¿Ya? Ya, y lo buscaba en el otro lado. Sí, ahí lo puedes hacer, entonces, muchos niños, niñas ponen fotos y después lo suben, o tienen dibujos que hicieron en otro lado y lo suben, o saquen algo de internet, así que, muy bien, también se puede usar ahí. Fantástico, oye, buenísimo, buenísimo, buenísimo el trabajo, y lo hiciste ahí transparente también para que se pueda respirar, o sea, todo, todo. A ver si existía la posibilidad de los elementos poder hacer una transparencia. Así es. Oye, y si tú te, te gira, gira la cabeza, no, pero gira, inclina la cabeza, le falta la cabeza. Claro, exacto, entonces ahí, claro, entonces tú, cuando tus alumnos hacen esta solución, encuentran esta mascarilla, y te dicen, oye, y si yo me giro, ¿cómo? Entonces ahí van a tener que pensar, ¿cómo hacemos cuando las, y ahí hay una aplicación que se llama Tilt, que es inclinación, entonces uno va a tener que pensar, ¿cómo hacemos para que cuando yo me incline, el computador lea que me estoy inclinando y entonces también gire? Y eso, el descubrir eso es maravilloso. Nosotros se los podríamos enseñar ahora y decirle, háganlo así. No, nosotros no enseñamos, nosotros solamente, y eso lo decimos a los docentes, hay que decir las ideas y después cada uno tiene que buscarla, encontrarla por sí mismo, porque así nunca más se te van a olvidar porque ser parte de tu creación. Fantástico, fantástico, así que muchísimas gracias, vamos a continuar entonces, buen trabajo, buena playa también allí, buenas rocas, así que bueno, vamos a continuar y no sé si alguien más porque ya estamos... Nos queda Viviana. Sí, Viviana, vamos, vamos, ¿qué hiciste? Recuerden que todos estos temas después también se pueden hacer visitas guiadas como hablábamos aquí en la Fundación y podemos también continuar con estos talleres para sus estudiantes como premio a los desafíos que ustedes están haciendo. Así que, Viviana, ¿va a mostrarnos algo? ¿Viviana Saborano tiene que haber una mariposa parece? Ah, no. Es un murciélago. Es una gran idea, Viviana, el murciélago se hace cargo de los virus. Excelente. Ah, y tú, y se, y se, y se, el murciélago, ¿qué tenemos Viviana? Eso le agregó el tilt. Cuéntanos, Viviana, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo descubriste? Es que, estaba escuchando lo que tú ibas diciendo y ya, el face size y después hablaste del face tilt. Así que ya, voy a aprovechar también para que gire, porque no la podía hacer girar. Y me estaba, estaba muy grande, así que tuve que achicarla, le cambié colores, le puse sonrisa al murciélago, porque no sabía la mía. Y ahí, con el tilt, lo entendí, que con eso podía hacer que se girara junto conmigo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ahí, Elena ya, tiene ya el modelo, ¿no? Listo. Y date cuenta que muy, muy interesante que escogiste un murciélago que le da el sentido de los tirantes, digamos, de la, no, perfecto, ese murciélago está perfecto, se afirma en la nariz con la oreja del murciélago, se agarra la oreja con la del murciélago, el murciélago se come los bichos que se querían, que se acercan a ti, y más encima, la vuelta. Bueno, te cuenta cómo, a propósito de ir mostrando, ir avanzando, ¿no es cierto? lo que nos ha ido mostrando distintas personas hoy día acá, ustedes, de distintas partes, vamos todos aprendiendo, ¿ya? Yo digo algo, y eso es lo que nosotros promocionamos, y la idea que está detrás de Scratch, el ser construccionista, en el sentido que el conocimiento lo construye los niños y las niñas, basado en ideas que nosotros vamos estimulando, en la idea que nos hablaba Rolf antes de la creatividad que tiene que estar detrás, ¿no? Pero no decimos, haga usted esto, 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 y después nos muestra lo que hizo, no, uno tiene que dejar abierto para que ocurra esto, que exactamente, y que alguien lo escuchó, pero no lo vio, pero lo armó después, ¿no? Como lo acaban de mostrar. Así que, buenísimo, no sé si hay alguna pregunta o algo que tengamos por allí que alguien quiera preguntar, que quiera compartir, que quiera decir ahora, si no vamos a avanzar un poco. Sí, yo, Rodrigo, un comentario, súper interesante, y cómo esto se puede vincular con la asignatura y con el trabajo que tienen que hacer, como decías tú, de ciencias, de biología y todo eso, y una vez hablaba con un creador de videojuegos, y ellos cuando creaban videojuegos, se autoponían restricciones para ser más creativos, por ejemplo, ya que el juego no se puede hablar, hacían juegos de mesa también, ya que en el juego no se puede hablar, y uno piensa a veces que las restricciones limitan la creatividad, y muchas veces, cuando uno pone limitaciones al estudiante, más tienen que desarrollar su creatividad, por ejemplo, poner una limitación, ya, perfecto, porque dame la mascarilla, pero no pueden usar, por ejemplo, dibujos que están en scratch, hechos, sino que tienen que ustedes dibujar, entonces, al poner a veces un límite, más se estimula la creatividad, me decía esta creadora de videojuegos, que es chilena, todo esto, y me parece súper interesante el concepto para darse a los profesores, a veces uno cree que limita, y a veces con más restricciones, más creatividad aparece, así que eso, eso... Buenísimo, buenísimo, gracias, Ross, porque efectivamente, la escasez, hace que tengamos que buscar nuevas soluciones, que tengamos que ser capaces de imaginar, y lo que hace la imaginación, la idea de la imaginación, es que uno pueda combinar cosas que conocemos, por ejemplo, acá, acabamos de ver cómo se combinó, todas las soluciones que vimos, son combinaciones de cosas que conocemos, y uno puede decirle, oye, hay que hacer una mascarilla que no se puede usar en la boca, por ejemplo, tiene que ser otra cosa distinta, entonces lo obligas a hacer una cosa distinta. Oye, fantástico, bueno, vamos a continuar, voy a mostrarles acá un juego de ajérez, ¿no? Voy a mostrarles acá esto, que está acá, por favor, Juan, si tú nos puedes, acompañar y colocando el link para los que todavía no se han inscrito en la conferencia de Scratch, que es el jueves, ¿no? Es una conferencia que va a ser muy, muy, muy interesante, y vamos a tener allí una, va a partir a las 10 de la mañana, hora del día del este, digamos, que en Chile son las 10 de la mañana, pero tienen que ustedes revisar cuáles son las horas de sus respectivos países, ¿ya? Y antes de las 10 a 11 va a haber una pre-conferencia y donde va a haber la posibilidad de conocer otros docentes, etcétera, hay tres posibilidades, después va a haber una sección inaugural que va a dirigir el profesor Mitch Resnick, y después tenemos distintas áreas, digamos, ¿no? Va a haber una que es crear y conectar. Una de las ideas que ustedes se van a poder profundizar es hacer el Face Sensing with Scratch Lab, que es lo que acabamos de ver, esto hicimos un adelanto, digamos ya, pero lo vamos a poder decir, hay otras personas que están partiendo con Scratch, se puede meter esto que es cómo partimos con Scratch, yo siempre recomiendo esto porque es bueno ver de la gente que inventó esto, ver cómo lo enseñan, ¿no? Así que es muy, es muy, es muy interesante y usted, las distintas escuelas, digamos, uno, lo que nosotros hemos visto es que a veces en los distintos colegios se separan, digamos, los docentes, oye, tú métete a esta, tú métete a esta y tú métete a esta otra, aunque quiero decirle que todo aquí ha grabado, ¿no? Va a decir ustedes después, si no pueden, obviamente van a tener que elegir una, ¿no? Un cierto de estas que es la primera sesión de crear y conectarse. También va a haber una sesión muy interesante con Scratch Junior, con todo el trabajo de Marina Burns y todo lo que se ha ido estudiando, va, etcétera, ¿no? Y también va a haber, si ustedes quieren trabajar y conocer lo que están haciendo docentes de distintas partes del mundo, van a estar allí. Después viene una segunda sesión, va a haber un break, una segunda sesión de nuevo, ahí se va a estudiar un poco de, qué se puede usar con Microbeat, ideas curriculares, cómo hacer animaciones, juntar el mundo digital con el mundo físico, que es algo que le interesa mucho a los niños, juntar estos dos mundos es maravilloso. Después hay un break y después hay una tercera sesión también en la cual se va a hablar de currículum, recuerde que la guía de pensamiento de creatividad computacional está traducida al español, la guía de evaluación de la creatividad, también todo esto del equipo de Karen Brenner de la Universidad de Harvard, de Scratch Ed, también está traducida en español y disponible para ustedes. Y después al final va a haber una ceremonia un poco a las tres y media, va a haber una ceremonia de clausura. Es interesante que cuando ustedes se inscriban le va a llegar un email, ¿no es cierto?, con la posibilidad de entrar a esta plataforma, ¿no? Y acá en la plataforma ustedes pueden generar su propia agenda a donde quieren ir, también pueden saludar, ¿no es cierto?, pueden grabar su saludo y pueden ver los saludos que están allí de todas partes del mundo, ¿no es cierto?, ahí hay saludos de gente de todas partes del mundo, escuché por allí algunas personas conocidas, digamos, que hemos estado en la comunidad y uno puede revisar todos los saludos que están allí, bien, bien, bien interesante, gente que está en lo mismo que todos nosotros, pueden compartir historias, ¿ya? Ustedes pueden grabar una historia y decir, mira, esto es lo que yo estoy haciendo con Scratch, ahí, como ustedes ven, hay muchas historias de distintos países, de distintos lugares, para jóvenes, para niños, o sea, es bien, bien interesante, ustedes apretan allí, no sé cualquiera, por ejemplo, el señor Mazo Niloizuma, ustedes apretan allí y va a aparecer su historia y lo va a contar, qué es lo que ha hecho con Scratch, qué es lo que está haciendo. es clarísimo lo que dice, Konichiwa, y etcétera, y etcétera. Bueno, ya siendo las 12, ya dejar los invitados a que participen es una muy, muy buena oportunidad de conocer este mundo, hoy día pudimos jugar, pensar, imaginar, compartir ideas maravillosas que ustedes, con esta herramienta, pueden seguir cultivando la creatividad de sus estudiantes, como son siempre por acá, disponibles, va a haber una, un trabajo de pensamiento computacional muy interesante que va a estar disponible muy pronto, Rodrigo Loaiza, eso estamos hablando en un par de meses, algo así, quizás menos. Estamos trabajando en una propuesta de pensamiento computacional para la escuela, para niños prelectores, lectores y lectores comprensivos, es decir, abra todo el currículum, lo vinculan con el medio ambiente, con trabajo con computadora, sin computadora, y eso van a salir muy pronto, y creo que la próxima semana, así que no se pierdan en la página fundaciontelefónica.cl. Buenísimo. Bueno, siendo ya las 11.59, yo simplemente agradecerles a todos ustedes la participación, es un grupo que nos interesa mucho poder apoyar unos con otros, creo que las ideas que salieron allí son buenísimas, agradecerles a Causa Creativa y Rolf, que está acá, por este trabajo interesante que están haciendo de recoger la voz de los docentes, digamos, no son los últimos que se les preguntan, para poder diseñar, para poder crear, para poder aprender en conjunto, así que vamos a estar esperando los resultados, digamos, de esta investigación, de esta encuesta que ustedes hicieron, gracias Juan, Rodrigo, Paula, todo el equipo que está detrás, todas las personas que han venido acá participaron, los esperamos en la conferencia el día jueves, y estaremos viéndonos como siempre en las redes y en las posibilidades de capacitación, formación, etcétera, que ofrece la Fundación Telefónica de la Modestar, así que, no sé si tienen alguna preguntísima por ahí de último minuto, si no, nos estaremos yendo, los invitamos, y como siempre, estamos siempre conectados, que tengan un buen resto del día a todos ustedes, así que, chau. Chau.